Buenos días compañeras regidoras, integrantes de la Comisión Edilicia de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta 26ª sesión ordinaria, misma que se realiza en esta Sala María de Los Ángeles Beato, de este Palacio Municipal, siendo las 1 de la 17 con 12 minutos, del viernes 17 de noviembre del año 2023, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 y demás aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonolá, Jalisco. Damos inicio. En cumplimiento del primer punto del orden del día, le solicito a la Secretaria Técnica, nombre, lista y asistencia. Como lo indica, regidor presidente, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidora vocal, licenciada Guadalupe Sarano Villagón. Presente. Licenciada Karen Yesenia Dabalos Hernández. Presente. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Regidor, le informo que se encuentra la mayoría de los integrantes de la Comisión. Gracias. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonolá, Jalisco, se declara asistencia con... En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonolá, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos que de ellos emanen, siendo las una de la tarde con 15 minutos del viernes 17 de noviembre del año 2023. Agradezco la asistencia de mis compañeras regidoras y en consecuencia les solicito a la Secretaria Técnica que acompañó con el orden del día. Como nos señala, regidor. Pasando al segundo punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Punto número 1. Lista de asistencia y declaración del fórum legal. Punto número 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación de acta de sesión anterior. Punto número 4. Propuesta de dictámenes. Punto número 5. Informe de turnos recibidos. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretaria. Se somete a su constelación regidoras el orden del día y en votaciones comunicas y les pregunta a ustedes si es de aprobarse o manifestándose levantando su voto. Regidor presidente, le informo que el orden del día es aprobado por unanimidad. Y pasando al tercer punto del orden del día, que se refiere a la lectura y en su caso aprobación del acta de sesión anterior de fecha 20 de octubre del año 2023. Gracias. Se somete a su consideración regidoras el que se omita la lectura del acta de la sesión anterior, así como que se omita, se apruebe el contenido de la minuta de la sesión ordinaria de celebrar el día 20 de octubre del año 2023, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos mismas que en su revisión, por lo que someta a su consideración y votación, que se apruebe su contenido. ¿Manifiestanlo, por favor? Regidor, le informo que ha sido aprobado por unanimidad la omisión de la lectura del acta y el contenido de la minuta de la sesión celebrada el día 20 de octubre del año 2023. Gracias. Como lo indica, pasando al cuarto punto del orden del día, que se refiere a la propuesta de dictámenes de acuerdos números 511, 603, 653, 740 y 812, resueltos por la Comisión Edilicia de Obras Públicas y el 687, resuelto en conjunto con la Comisión Edilicia de Servicios Públicos Municipales, mismos que se les compartió vio correo electrónico en tiempo y forma para su revisión, teniendo como puntos de acuerdo municipal lo siguiente. Del acuerdo 511 lo suscribe la regidora Karen Yesenia Dava Los Atlantes y se resuelve con los puntos de acuerdo. Primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 511 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictado. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades, de conformidad al Programa Anual de Obra Pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Lindavista entre la calle Los Reyes y calle Cerrada, así como la calle Los Reyes entre Camino Albado y calle Marcos Arana en la colonia Albado de Tona Las Reyes. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal y secretario general suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los acordos de este dictamen. acuerdo 603, los escribe la regidora Ana Priscila González y tiene como punto de acuerdo único la comisión resuelve que se desecha la iniciativa presentada por la regidora Ana Priscila González García que se desprende del acuerdo 603 de la sesión ordinaria de pleno del 30 de marzo de 2023 debido a que no cumple con las recomendaciones necesarias para la rehabilitación de la calle con piedra alocada en cemento, lo anterior por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Acuerdos en 603, es de la colonia Las Gamboas. Acuerdos 653, lo suscribe la regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández y se resuelve primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 653 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen, por tanto se instruye a la dirección general de obras públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad al programa manual de obra pública, sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considera llevar a cabo la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Camino al Molino, ubicada entre la calle Zapotlán del Rey y Andador Gardenia, en la colonia Alameda de Salapitán, en Alapariz. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal, secretario general, suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los acuerdos de este dictamen. Acuerdo 687, esta es en conjunto con la Comisión de Servicios Públicos Municipales. La suscribe la regidora Marta Arismendi y se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 687 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen, por tanto se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades de conformidad al programa manual de obra pública 2023 y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Tepatitlán, desde la calle Ayotlán hasta la calle Zapopan, en la colonia Jalisco del municipio de Tornado de Jalisco. Segundo, se aprueba el Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cabo el cumplimiento con los acuerdos de este dictamen. acuerdo 740, la regidora Jare y se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 740 y se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades de conformidad del programa manual de obra pública y sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra de drenaje en la calle Vicente Vargas, entre la calle Vicente Vargas y en la colonia Elvado de Tornado de Jalisco. Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los puntos de acuerdo del presente dictamen. Y por último, el 812, los puntos de acuerdo es, primero, se aprueba la iniciativa de acuerdo municipal 812 por los motivos y razonamientos señalados en el cuerpo del presente dictamen. Por tanto, se instruye a la Dirección General de Obras Públicas para que en el marco de sus facultades y de conformidad al programa manual de obra pública, sujetándose a la capacidad presupuestaria del municipio, considere llevar a cabo la ejecución de la obra de rehabilitación de la calle Ramón Aguirre, entre la calle Hidalgo y calle Cerrada Pino Suárez, en la colonia San Miguel La Punta, Tornado de Jalisco. Y segundo, se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal y Secretario General, suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento con los acuerdos del presente dictamen. ¿Está todo? Regiduras, en este momento queda abierta la discusión para la aprobación en bloque de los presentes dictámenes. ¿Algún comentario o observación? No, 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 no. ¿Está bien? Bien, nada más quiero no hacernos la traducional, nada más haga un dictamen en desecho de prisilla porque su solicitud no se puede realizar porque pidió piedra ahogada y no hay agua en el renaje. Entonces. El tambor no hay en el renaje. Así es. Bien. Ese es mi punto. ¿Es de aprobarse entonces en bloque? Sí. Sí. Así mismo les pregunto si es de aprobarse en lo general y en lo particular los dictámenes que resuelven los acuerdos número 511, 603, 653, 687, 740 y 312, manifestando y levantando su mano. Regidor, le informo que los dictámenes de acuerdo 511, 603, 653, 687, 740 y 812 son aprobados por unanimidad de los presentes. Gracias. Continúa con el quinto punto del orden del día para dar cuenta de los turnos recibidos a esta comisión. Se recibió vía correo electrónico por parte de la Secretaría General el acuerdo de número 683 que lo suscribe la regidora aquí presente, Rocío Augusta Cervantes, donde solicita integrar al programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas para el ejercicio fiscal 2024 la habilitación de la calle Trincheras en la colonia Hortaliza con una obra de pavimentación. Fue el único turno que llegó a la comisión. Y tenemos también oficios, dictámenes por parte de obras públicas para resolver el acuerdo 692 donde manifiesta el director de obras públicas que es factible, que están correctas las líneas de drenaje y que sí se puede habilitar esa calle con alguna obra. La de Lázaro Cárdenas entre calle Miguel Alemán y Francisco Villa en la colonia Jauja de este municipio. Pero también refiere en este mismo acuerdo que en la calle San Francisco, entre la calle San Fernando y privada San Francisco, en la colonia El Saúl de este municipio no localizaron la ubicación. Así resolvieron los de obras públicas y no encontraron. Este lo suscribió alrededor de la ubicación. No encuentran las calles y está bien complicado porque ni en Google Maps te sale. Tienes que darle las coordenadas cuando es lo que yo hago porque también las calles que yo he metido en el vado no las encuentran, no aparecen ni en Google Maps, entonces tienes que meter coordenadas, especificar. Así es. Este sí, aparece factible en la calle Lázaro Cárdenas entre Miguel Alemán y Francisco Villa, pero la de San Francisco, entre San Fernando y privada San Francisco en la colonia El Saúl manifiesta que no la encontraron. Entonces este está pues para probarse esa parte, pero... ¿Ese se va a probar? No, este nos acaba de llegar. Recibimos este oficio por parte de Obras Públicas el día de ayer, el 15 de noviembre, para este acuerdo que es el 690. Ese todavía está pendiente. Pendiente. Ajá. También tenemos pendiente, tenemos respuesta por parte de Obras Públicas para el acuerdo 488. Este lo suscribe el regidor Manuel Nájera Martínez, pero en este nos responden lo que se le solicita, pero nos dice que queda pendiente el levantamiento topográfico. Entonces para poder sacar el dictamen por parte de la comisión pues se necesita el dictamen topográfico y no lo tenemos, estamos en espera de que nos den el levantamiento. Y complemento, ¿no? Bien. Este, también... Tenemos... del 742, pendiente por dictamen. Este es para el empedrado de Cuña en la calle Verbena, en el tramo que comprende las calles Chuca a Albaco. Este ya nos respondió el director de Obras Públicas, pero no resulta factible. Este lo suscribe la regidora Liliana Oler y sale no factible por el tipo de drenaje que tiene. Y la solicitó como se realizó. ¿Algún comentario, regidoras, respecto a los turnos recibidos? ¿Está bien? Continúe, por favor. Ok. Sexto. Pasando al sexto punto del orden del día, que son asuntos varios. Gracias. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz en este punto, relacionado a los asuntos varios, por favor, vamos guardando el orden para llevar a cabo el segundo punto. Adelante. Gracias, presidente. Solamente solicitar si podemos tener una mesa de trabajo con el director de Obras Públicas para ver el tema de las obras que se han realizado en este año. Ya ve que al inicio se nos presenta un proyecto y entonces para ver cuál ha sido el resultado, porque ya estamos casi terminando el orden. Un informe. Un informe antes de que termine el orden. Un informe generalizado, ¿verdad? Sí. ¿Puede ser en una mesa de trabajo? Yo lo solicito con mucho gusto, de acuerdo a la agenda del director. Gracias. Claro que sí, gracias. Y yo los convocaré en su entienda. Sí. Continúe, por favor. ¿De acuerdo? No, no es asunto varios, ¿verdad? No. Ok. Asimismo, le informo que ha sido agotado el sexto punto del orden del día referente a asuntos varios, por lo que pasaríamos al séptimo y último punto del orden del día, que es el llanamiento del día y hora de la próxima sesión. Gracias, secretario. Para dar cumplimiento al séptimo y último punto del día establecido en el orden del día, se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la Comisión Permanente de Obras Públicas Municipales por lo anterior, damos por clausurada la vigésima sexta sesión ordinaria de esta comisión, siendo las 13 horas con 26 minutos. Damos por corrida nuestra sesión. De mi parte, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. ¿Qué pasó? Sí. ¿Tenía pesada? Bueno.